Hola, buenos días, buenos días, ánimo, 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 ánimo. Feliz día del padre. Ya vengo de cortarme el pelo. Ahorita me voy a ir a rasar, me voy a poner bonito. Ya fuimos a misa temprano, agradecerle a Dios. Según la religión que usted sea, pues agradezca a Dios, verdad, por un día más. Buenos días, madre. Así que ya vamos caminando a la casa. Prefiero caminar porque como estas calles aquí están todas feas. Ahí sí ve que me muevo mucho también por la calle. Buenos días. Así que ahí vamos, como le digo, gracias a Dios por un nuevo día. Buenos días, jefe. Muy motivado porque estamos con salud. Porque no estamos en un hospital, verdad. Así que también para las personas que están en un hospital fortaleza, hay que tener fe que pronto vamos a salir. Vea, hay que orar por ellos. ¿Cómo estás, don Sato? ¿Tranquilo? Tranquilo. Ya me iban a morder, mira. Ah, pues así. Ya me dijeron como dos veces, no hacen nada, ya me han mordido los perros. Siempre le dice a la gente a uno, no hacen nada. ¿Cómo estamos? Tranquilo, buenos días. Tranquilo. Gracias, tí. Siempre me dicen gente cuando tiene perros. No hacen nada el perro. Ya dos veces me mordieron los perros, ya me pusieron dos veces, 21 vacunas. Bueno, así que felicidades a todos los padres, a los que tienen su papito en el cielo. Bueno, allá está su papito, los está cuidando desde el cielo. Tengo muchos amigos que tienen a sus papás en el cielo y un saludo súper especial. Sé que su papá está orgulloso de lo que están haciendo. Así que tienen ángeles que están en el cielo. ¿Verdad? Y como lo digo, un saludo especial para los que están en el hospital y quizás no pueden abrazar a sus hijos. Hay que tener fortaleza, hay que pedirle a Dios. Ya pronto van a salir. ¿Verdad? Oremos por esas personas. Oremos también por los que han dejado a sus hijos. Y quizás por A o B motivo no quieren hacerse responsables. No saben de lo que se pierde. No saben de lo que se pierde ser padre. ¿Verdad? Yo siempre lo he comentado. Y a mis hijos, yo tuve una relación con una chica que tenía un hijo. Y el papá se portaba mal con el hijo. Y el niño me decía a mi papá. Y a lo que quiero llegar. Que no es padre el que engendra. Sino el padre es el que da el ejemplo. El que los está apoyando. Y así también tengo amigos que están en una relación con alguien que tiene hijos. Cuide a esos hijos. Dele el mejor ejemplo. Aunque no sea el padre, pero usted es el ejemplo. Usted es el lado paternal. Bendiciones. Que tengan un feliz día. Y que Dios nos colme de bendiciones a todos. A echarle ganas en este día al padre. A ycharle ganas en este día. Gracias.